Me acompañan ya dos jóvenes realizadores audiovisuales. Quiero presentar a dos amigos que acaban de llegar. Justamente hemos estado hablando sobre el Festival Isla Verde. Se ha hablado mucho sobre el Festival Isla Verde, los que han participado. Pues yo quiero presentarles entonces a Lissandra Durán y a Raúl Del Hoyos, que me acompañan en el set de entrevistas. Gracias por llegar hasta el estudio multimedial. Gracias a ti. Buenas tardes. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, fue muy bonita, la verdad. Divertida también. El viaje a la isla es toda una travesía. Nunca habíamos estado en la isla y es un lugar realmente lindo, mágico. Tiene lugares espectaculares. Y fue muy lindo también el enfoque que se le dio al festival, que era como muy educativo. Como que muchas veces tenemos las cosas y no las apreciamos, ¿no? Y ellos tienen ahí en la isla todas estas bondades naturales que quizá como ellos las tienen cotidianamente, pues no las aprecian tanto como el que viene de afuera, ¿no? Y fue muy linda porque presentamos un documental y casi todos los materiales que se presentaban eran para niños de las escuelas, sea secundaria, pre, para las escuelas de arte. Eran talleres de intercambio también con las instituciones, las personas de la isla, y creo que eso es fundamental. Claro, importante crear esa conciencia desde edades tempranas, conciencia medioambientalista. Háblenme de este documental, un tema muy interesante, que no lo quiero adelantar yo, quiero que sean ustedes. ¿Cómo llegaron a este tema? ¿Cómo lo desarrollaron? ¿Qué repercusión tuvo también, no? Sí. Bueno, a este tema y a este documental llegamos a través de, bueno, un amigo en común, Wilfredo Frieto, que es artista visual. Y Lisandra le está haciendo un documental hace ya bastante tiempo. Y en el medio del proceso de trabajo conocimos a este señor, le hicimos una entrevista porque él es parte también de esta obra que está realizando Wilfredo, que bueno, si quieres después, Lisandra, te podrá comentar un poco. Sí, es que no hemos dicho realmente. El documental se llama... El tema del documental. El documental se llama LS3, el nuevo material, porque el LS3, o Low Carbon Cement, en inglés, que es cemento de bajo carbono, es un cemento ecológico que ha desarrollado un científico villaclareño. Yo soy de allá, de Santa Clara también, y nunca no lo conocía. Fíjate tú, las casualidades de la vida, lo vine a conocer después. ¿Lo conociste por su obra? Lo conocí porque... ¿Y por tercero? Sí, porque estábamos trabajando en este documental, de la obra escultórica, Viaje Infinito, de Wilfredo Prieto, y él va a hacer esa obra, precisamente, que es una carretera y un puente con este cemento. Y por ahí fue que lo conocimos, lo entrevistamos, y quedamos todos, el equipo entero quedó boquiabierto cuando él comenzó a hablar, porque además es muy comunicativo, bueno, es profesor de toda la vida y es muy carismático. Y quedamos súper enganchados con el tema, porque también el tema del medio ambiente es vital. Es un tipo de cemento que se desarrolla, que él lidera ese proyecto de investigación. Él lidera ese proyecto en Cuba y es un cemento que en su proceso de producción reduce a la mitad lo que normalmente emite el proceso de producción del cemento, que a nivel mundial el cemento es lo segundo que mayor contamina, lo que más contamina después del petróleo, o sea que es súper importante. Importantísimo. Y además tiene otras características, tiene mayor resistencia, mayor durabilidad, que lo hacen muy bueno, por ejemplo, para zonas costeras. El malecón habanero se va a reparar también con este cemento. Eso hace que el acero no se corroe dentro. Bueno, hemos tenido que aprender de cemento. Como parte del proceso investigativo. Y este fue el documental que presentaron en Isla Verde. Pero a este documental llegaron cuando estaban trabajando en otro proyecto que no han terminado, que ya mencionaste un poquito más de detalle. Ese proyecto, bueno, Lisandra te puedo hablar un poco más, porque ella es la directora realmente. Yo ahí participo un poco de todo. En la postproducción, sí. Pero bueno, es un documental acerca de esta obra de Wilfredo que se está realizando hace varios años, varios años, en el medio prácticamente de Cuba. Es en Santiago Espíritu, ¿no? En Saza del Medio. En Saza del Medio. Y es una carretera gigantesca. Es una carretera de un kilómetro de largo en forma de infinito. Y, o sea, imagínate la logística para llegar a ese proyecto. Es impresionante. Y bueno, gracias a ese proyecto en el que estamos trabajando, conocimos entonces a Martirena. Pues qué bueno. Entonces, el primer documental, o sea, el documental sobre el cemento, este específico tipo de cemento, hicieron la premier. ¿Dónde lo hicieron? Sí, lo estrenamos el 12 de enero en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, también para el conocimiento más amplio del público, también se emitió por televisión al espacio de la mesa redonda. Esperamos entonces con ansias este otro documental que nos acerca a esa obra monumental que se está llevando a cabo, que se está desarrollando en el centro del país. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Por llegarse hasta aquí.